Este es el debate de las 7 de la mañana por Pancenú Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. 7 de la mañana, 3 minutos, estamos al aire en debate 7 AM Hoy, dos temas e invitados Las autoridades en el departamento de Córdoba deben estar preocupadas De aquí en adelante vienen nuevos retos para los alcaldes electos y para el gobernador electo Por una sencilla razón Se revelaron las cifras del estudio del Consejo Privado de Competitividad Para saber y medir cómo están las regiones del territorio colombiano frente a esos retos Córdoba Óigase bien Está en el puesto 20 de 24 mediciones El estudio Preocupante además Revela Que en gestión pública Córdoba Está en el último lugar de los 25 departamentos medidos En gestión pública Debo decir además Que una de las variables analizadas Fue el sector educativo Y en la misma aparece En el puesto 19 de 25 Y las mayores falencias se registran en cobertura Calidad Y bilingüismo Situación Delicada Y preocupante Repito Hay tres rankings dentro de este Consejo Privado de Competitividad Puesto 20 de 24 En lo que corresponde en términos generales al tema de competitividad Así está el departamento de Córdoba Está en el último lugar En lo que corresponde a gestión pública Y está de 19 De 25 Con las mayores falencias En cobertura Calidad Académica Y bilingüismo Vamos mal Aunque ha sido Córdoba Pionero en la presentación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación Y que en los actuales momentos Hay más de 11 proyectos que aportan al desarrollo de Córdoba Varios de ellos suscritos con universidades Hoy el departamento No tiene esos resultados esperados O por lo menos positivos Como los quisiera ver la gente Y como debiera sentirse En el departamento Ahora Que se trazó una ruta Que de aquí en adelante Hay que empezar a trabajar Frente a diferentes hechos Especialmente sobre El caso muy puntual Del La competitividad Y que de aquí en adelante Los señores Gobernador electo Deben empezar A trabajar Sobre diferentes temas Creo que es importante El otro tema En mención Tiene que ver precisamente Con las operativos O los operativos Que se han realizado En las últimas horas Por parte de La denominada La comandancia De la policía metropolitana Hay un trabajo Contra La extorsión En el departamento De Córdoba Y en ese sentido Hay resultados Por eso quiero saludar A esta hora de la mañana Al coronel Jesús Díaz Es precisamente El comandante De la policía Metropolitana Coronel Buenos días Buenos días Gustavo Un saludo muy especial Igualmente A los Dos golpes certeros Que podrían considerarse Como de los más fuertes Este año Frente al delito De la extorsión ¿De quiénes se trata? Sí, efectivamente Gustavo Mire, en el marco De la operación Denominada Los Cobradiarios Organizada y liderada Por nuestro gaula De la policía nacional Aquí de la metro Se pudo dar captura A Juan David Ramírez Berrío Alias El Caballo Y Julio César Flores Pilar Alias Andrés Quienes se identificaban En todo el tema De la extorsión Aquí urbana y rural Como integrantes De las autodefensas Gaistanistas de Colombia Esto lo hacían Con el único fin De intimidar Pues lógicamente A los ciudadanos Comerciantes y ganaderos Y poder obtener La mal llamada Vacuna Es decir Una extorsión mensual Que exigían De dinero Que viva Desde los 800 mil pesos En adelante De acuerdo Al establecimiento O a la persona Que ellos tenían Bien extorsionar El modus operandi Utilizado Era la fachada De prestador informal O mal llamado Cobradiario Para llegar al sector Comercio ganadero De aquí De la área Metropolitana De Montería Manifestándole Tenían La de fachatez De manifestar Que trabajaban Con la policía nacional Que por eso Ellos Tenían Esa Esa ventaja De llegar A los establecimientos Públicos Pero Hay que descartarlo De pajo Diría yo Y así A temorizar A los ciudadanos Por temor A algunas represalias Los ciudadanos No denuncian Y por el contrario Estaban haciendo El pago De estos grandes Sumos de dinero Que se convierte En una renta criminal Bastante Grandiosa Para estos delincuentes Y vimos En el marco De la investigación A pesar de que No hubo denuncia Que en el marco De esta investigación Se van Crean Como afinidad Entre estos Extorsionistas Y los mismos Ciudadanos Que están pagando Algunos Ciudadanos Que están pagando Las cuotas extorsivas Situación que no Descarto Gustavo Ya adelantar Un proceso Y vincular A aquellos Que están pagando Las cuotas extorsivas Porque vemos aquí En el marco De la investigación Que hay afinidad Y hay una solicitud De favores Para realizar Y demás A los delincuentes Situación que es preocupante Ver como ya los ciudadanos Empiezan a convivir Con este delito Empiezan a convivir Con los delincuentes Y esto sí me preocupa A mí Porque la Policía Nacional Si algo ha hecho Es trabajar Estas son las capturas Que hacemos Con el esfuerzo propio Porque la denuncia No la hubo Pero bueno Hay que indicar Que seguimos trabajando Estos dos delincuentes Tenían azotado Bastante El sector comercio Y ganadero Yo diría que con esto Vamos a generar Un gran impacto En el tema De la extorsión Se suma a la captura Del indio Que también hacía parte De esta organización Capturado el indio Capturado caballo Capturado alias Andrés Que tenían intimidados A todos los ciudadanos Aquí en Montería En cuanto a estos ciudadanos Coronel ¿Qué tipo de personas Y en qué sectores Se estaban moviendo A quienes estaban extorsionando Expresamente? No, Gustavo Aterrese usted Mire, mire Aquí hay un bajo nivel De denuncia Yo he tenido la oportunidad De dialogar Con muchos comerciantes Con algunos Indicarles que Por favor Denuncien Ellos niegan a denunciar Y vea Uno puede encontrar Especimientos De la zona céntrica De la zona céntrica De Montería De la primera De la 41 Sector De ganaderos En la zona rural Cuando uno hace Estas investigaciones Las evidencias De todo el material Probatorio Que logramos Incautar Vemos Nombre de varios Establecimientos De comercio Personas Las cuales Extorsionan Cuotas Independientes Por cada una De ellas Y es que uno Podría estar viendo Más de 30 millones De pesos Que recaudaban Semanal Ni siquiera Me dijo al Gustavo Y no Indicarles los nombres De los establecimientos No Yo iría por la misma Seguridad y garantía De ellos Pero aquí si tenemos Que llamar la atención Y ser un poquitico Conscientes Y contribuir Y colaborar Con la Policía Nacional Coronel Esto es preocupante Yo creo que Desde este punto de vista Es más bien Sacudir a la ciudadanía Y decirle Un momentico No empecemos a convivir Y a darle espacio A la delincuencia Así comenzamos En otro hora Y grupos ilegales Se tomaron Y después fue peor El remedio Que la enfermedad Ojo con eso Y que sea el llamado Para la ciudadanía Y permítame Coronel Hacerlo Desde estos micrófonos Ciudadanos Tú que eres de bien Que no tienes por qué Estar pagando vacuna Denuncia Muchas de las denuncias Han terminado No muchas Todas las denuncias Han terminado Con captura De los delincuentes Quítense ese mal de encima No se dejen extorsionar Lo hacen una Dos E infinitamente Van a perder su patrimonio Si se dejan boletear Si se dejan extorsionar De estos delincuentes Y aquí hay que tener firmeza En denunciar Ante las autoridades Y que ellas se encarguen De poner tras la reja A estos delincuentes Coronel El Caballo Andrés ¿Qué prontuario tienen? No El prontuario es bárbaro Mire Gustavo Indicarle que Mire Nosotros tenemos Nosotros tenemos Ya todo el material Fílmico Evidencia Y además Cómo llegaban A los establecimientos De comercio Intimidaban Y de una vez Recibían su pago Su cuota Y sin ningún temor Sin ninguna Y la acción Era impresionante Estos individuos Tenían Ya tanto poder Dígamemosle Aquí en la ciudad De Montería Que hacían Uno podría decir Que hacían lo que Se les daba la gana Me disculpa Que se lo diga así Pero esto era Una situación Preocupante Pero bueno El trabajo De nuestros hombres Del aula Permisión De darles captura Todavía nos quedan Yo diría que tres Para desarticular Toda la organización Pero estos eran Los principales Y con esto Indicarles que Debemos generar Mayor confianza Y articulación Con el trabajo De la policía nacional Mire Yo le agradezco A usted Gustavo Este llamado De atención Que le hace a la comunidad Yo lo hago De manera respetuosa Y consciente Mire No comuniquemos Con el delito El que debe temer Aquí es el delincuente No el ciudadano De bien Y nosotros Estamos como Policía nacional Para garantizar La libertad El orden Absolutamente Los derechos De los ciudadanos Y en este caso Evitar que sean Víctimas De este delito Que está azotando En gran parte Aquí a la ciudad Y que bueno Esperemos que haya Una minimización De este hecho Y vamos a continuar Somos contundentes Con el departamento De policía de Córdoba Estamos trabajando Articuladamente Para impactar Pero de manera Contundente Estas organizaciones Y garantizarle A los ciudadanos La buena convivencia Y la buena seguridad Aquí en la ciudad Montería Coronel ¿Usted ha logrado Hablar con los comerciantes O con las personas Los ciudadanos Que estaban siendo Ojetos de este tipo De extorsiones Para preguntar ¿Por qué no denunció? Sí, no, no, no Yo he hablado Con algunos de ellos Por intermedio De otras personas Muchas veces Toca rogarles Para que se puedan Reunir conmigo Lo hacen Pero ellos Verdaderamente Tienen mucho temor Los intimidan Con la familia Que saben Dónde viven Dónde estudian Los hijos Es entendible Mire, Gustavo Es entendible Pero lo que yo Les indico a ellos Mire, no tengan Preocupaciones Ellos utilizan Esta argucia Con el fin de De generar El pago De la extorsión Pero llegar A materializar Hasta allá No hay capacidad Hemos tenido Ciudadanos Que se han atrevido A denunciar Y eso está muy bien Esos son hechos Que uno reconoce Han denunciado Y los hemos capturado Y no les ha pasado Absolutamente nada Gustavo Verdaderamente Que nosotros Como Policía Nacional Yo no voy a poner En riesgo La vida de un ciudadano Indicándole cosas Que no son Lo único que les garantizo Es que si denuncian Confíen en su Policía Nacional Y yo les garantizo Que no les va a suceder Absolutamente nada Coronel ¿Dónde fueron Capturados exactamente? Ya fueron capturados Aquí en la ciudad De Montería Uno más exactamente En un procedimiento El día de ayer Por los lados De la charme Por una vía principal Que nos tomó En contravía Hubo la necesidad De que nuestro GAULA actuara allí Fue capturado Y el otro También igualmente Aquí en la zona Céntrica Aquí en la ciudad De Montería En horas de la noche Fue capturado Alias Andrés Los dos aquí En Montería Y esperamos Pues lógicamente Continuar Porque nos faltan Como tres individuos Que estamos a la espera De estos tres días Y ya desarticular Totalmente esta organización Coronel Estas dos personas Recogían el dinero Iban hacia donde Tienen un centro De operaciones Un centro de finanzas O actuaban Como una banda reducida Es una organización Delincuencial No tiene ninguna relación Con una organización Criminal De tipo criminal Es delincuencial Tiene Su centro De operaciones En un sector De aquí Yo He visto Comentarles Que pero en un barrio Aquí de la ciudad De Montería Que ya lo tenemos Hemos identificado Ya sabemos Dónde está Quienes son Quienes hacen parte De la organización Hace parte De la misma investigación Entonces esperamos Que verdaderamente Los ciudadanos Conozcan Que es una organización Delincuencial Son delincuentes Que uno podría decir Que no generan Absolutamente nada Pero que son tan astutos Que tienen intimidados Muchos comerciantes Y ganaderos Aquí en la ciudad De Montería Coronel No me queda Sino felicitarlo Por ese golpe operacional Porque se trata De sacar de circulación En el mejor término De las palabras A peligrosos delincuentes Que están generando Caos En la ciudad De Montería Que generan temor Que generan extorsión Que afectan El comercio Que para muchos Incluso El temor De solamente señalarle Cuales son sus movimientos Y su familia Eso obviamente Genera un cierto temor Solamente decirle Muchas gracias Por mantenernos informados Muchas gracias Por mantenernos Desde ese punto de vista Seguro Hay que seguir trabajando E invitar a la ciudadanía A que denuncie Coronel Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Gustavo Y cuenten Se lo digo a ustedes Se lo digo a los ciudadanos Que están En este momento Escuchando por este medio Cuenten con su Policía Nacional En el caso De que no le genere Algo confianza Por favor Comando Y allá personalmente Yo los haciendo Coronel Ha sido usted muy amable Una feliz mañana Gustavo Muchas gracias Feliz tarde El comandante El comandante de la Policía Metropolitana Para la capital Del departamento De Córdoba Y otros municipios De esta área Metropolitana Jesús Díaz Y aquí hay que hacer Una radiografía Esto es delicado El listado Es amplio Ya lo conocimos Por obvias razones Por seguridad De los mismos No se va a revelar Pero son importantes Empresas de la ciudad De Montería Personajes reconocidos De la capital Del departamento De Córdoba Delicadísima La situación No nos podemos Prestar Para que La delincuencia Nos siga Boleteando No nos podemos Prestar A que la delincuencia Nos siga extorsionando A que la delincuencia Se apodere De la ciudad A que conectemos Con la delincuencia Hay que evitar Ese tipo De situaciones No podemos Dar Ese papayazo Esas son las situaciones En las cuales No se pueden Entregar Espacios A la delincuencia Hay varias situaciones En las que Se debe Tener Firmeza Y esta es una de ellas En las que no podemos Bajar la guardia Entre otras cosas Porque es una situación Delicadísima Es una situación A la que no se le puede Hacer Ni la venia Ni absolutamente nada Antes por el contrario Tener La valentía De hacer las denuncias Correspondientes Siete de la mañana Siete de la mañana Veinte minutos Antes del cierre De este Programa Debates Siete am Hoy Un hecho Trascendental Para el caso De El departamento De Córdoba Tiene que ver Tiene que ver Precisamente Con la forma Como se está Trabajando En estos momentos Desde la ciudad De Bogotá Para poder entender El por qué Después de la elección Ningún Alcalde Ningún gobernador Electo Se encuentra De vacaciones Les voy a explicar Por qué Las cosas Cambiaron Después de la elección De los mandatarios Terminaban Yéndose de vacaciones Ahora si no Hacen cursos Preparación Reuniones Con el gobierno Nacional Con los diferentes Organismos En palmes No podrán Posesionarse Por eso están En la ciudad De Bogotá El mismo Gobernador Electo Edwin Bessaile Afirmó Que la paz Política De Córdoba Es una realidad Con la unión De alcaldes Y gobernadores De hecho Está con los Alcaldes Del departamento De Córdoba En la ciudad De Bogotá Y agregó Que lo que se está Haciendo Lo que se está Trabajando En los denominados Seminarios Para alcaldes Y gobernadores Electos En el territorio Nacional Es de suma Importancia Para empezar A trabajar Sobre lo que Concierne A un hecho Bien importante Y es la Articulación De los Entes Territoriales Es más Entre Las fotografías Que llaman Mucho más La atención Está Edwin Bessaile Abrazado Con la Maluca Termino Despectivo Que utilizó Su hermano El senador Musa Bessaile Para referirse A la entonces Candidata Hoy alcaldesa Elegida En el municipio De Tuchín En el departamento De Córdoba Para que se den cuenta Ustedes Que la política Es una vaina El furor Es en su momento Después dejan A todo el mundo Tirado Ahí están Los que salieron A defender A la muchacha Bueno en fin Pasó la hoja De igual manera Están Reunidos Con La directora De Prosperidad La directora Tatiana Orozco Del DPS Han estado Reunidos En capacitación Con los generales De la república Con el gobierno TIC Ministerio De las comunicaciones En fin Están haciendo Escuela De gobierno Que es importante Para que vengan Preparados Y ojalá A partir del primero De enero Empiecen a Cometer Menos errores Porque los van A cometer Y empezar A decirle Al gobernador Electo Y a los alcaldes Que no Se puede ser Inferior a los retos Y que la gente Está esperando Que cumplan No solo Las promesas De campaña Sino un buen Ejercicio De administración Seriedad Y transparencia Y los órganos De control Que tengan La firmeza Para poder Controlar Cualquier tipo De situación Irregular Y de denunciar Ante Donde Deban Denunciar Cualquier irregularidad Que se presente 7 de la mañana 24 minutos A todos ustedes Una feliz mañana Ahora Montería Radio Al alcance De tu dispositivo móvil Descarga ya Nuestra app Completamente gratis En la Play Store De los dispositivos Android Y en la App Store De Apple Montería Radio 38 grados Opinión Música Detrás de la noticia Y los hechos Siempre hay más